¡Hola chicos! ¡Soy Marina! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! ¡Hola mis amortizos preciosos! ¡Soy Karina! ¡Amortizos! ¡Por fin hemos llegado a un millón de suscriptores! ¡Muchísimas gracias por vuestro amor y apoyo que nos estáis regalando cada día! ¡Y por eso os estamos preparando una sorpresa! ¡Ross 2.0! ¡Especial un millón! ¡Esta vez os espera un ross de un ser más fuerte que el anterior! ¡Marina! ¡Qué diferentes somos! ¡Aquí sí! ¡Especialmente en nuestras rutinas! ¡Es que mi rutina de la mañana es mucho más glamorosa! ¡Y la mía es mucho más divertida! ¡Y hoy vamos a investigar una cosa muy, muy importante! ¡Qué diferencia hay entre chica normal y niña gimnasta! ¡Y nosotros empezamos! ¡Gonos! 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 ¡Tan solo son las 10! ¡Qué bonito es el día! ¡Acá voy! ¿Por qué me tengo que levantar? ¡Me voy al baño! ¡Tengo sueño! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Voy a cambiarme! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Espejito, espejito! ¡Hay alguien más hermosa que yo! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué maravillosa! ¡Fantástica! ¡Flau! ¡Qué maravillosa! ¡Guapista! Tengo toda la ropa preparada desde ayer para no perder el tiempo y poder entrenar ¡Lista! ¡A entrenar un poquito! ¡Ah, ah, ah! ¡Voy a elegir mi luz! ¡Guapísima! ¡Ah, ah, ah! ¡Así! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Voy a hacer unos ejercicios! ¡Ah! 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 Vamos a comer, la comida sana con mucha vitamina. Mis platos preferidos de hoy. ¡Y algo de postre! ¡Qué hambre tengo! Voy a picar algo ligerito. ¡Qué buena pinta! ¡Huele delicioso! ¡Qué bueno! ¡Chocolate! ¡Me encanta! ¡Mi comida preferida! Voy a sodiarme un poco. ¡Vamos a estudiar un poquito! ¡Qué aburrimiento! ¡Qué aburrimiento! ¡Saldrima la Instagram! ¡Vamos a hacer la maleta! ¡Ya tengo toda la maleta preparada con las cosas necesarias! ¡Vamos a hacer mi maleta! ¡Oh, oh! ¡Voy a hacer mi maleta! ¡Demasiado pequeñita! ¡Demasiado pequeñita! Voy a preparar la malita con todo lo necesario Yo tengo todo lo que necesito en mi maleta Y no necesito una lámpara para el viaje O sea, mira, el otro día yo estaba haciendo un look pavo No se me dice, ¿dónde te has comprado eso? ¿Me lo puedo comprar? Pues claro que no, tía O sea, yo tengo mi estilo Y la semana tiene su estilo Menos mal que tú me tienes Eso es un play Eso no se hace Eso no se hace Oye, y rola O sea, se ha comprado un cachorrito más mono Pero sabes lo más Hola, ¿me podrías hacer una foto? Una sencillita Así, gracias Otra, otra Otra que no he tirado la rodilla Hola, hola ¿Podrías hacer una magnífica foto? ¿A esta magnífica cara? ¿Sí? Algo, manito Todo controlado Me echó pupa Espero que haya salido alguna foto bien ¡Suscríbete al canal! Me voy a poner más guapa de lo que estoy ¡Ajá! ¡Guay, qué bonito! Chicos, no os olvidéis de suscribiros al nuevo canal de nuestro profesor de canto José Cero Y ponedle en los comentarios muchísimos besitos rosas de nuestra parte ¡Hola, chicos! Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo ¡Dannos un like grandísimo! ¡Suscribiros y compartidlo con todo el mundo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Muchísimos besitos rosas de mis amores y los preciosos! ¡Os queremos un montón!